farmacéuticos y bueno, ante todo, feliz día en este día, el Día Panamericano justamente de los farmacéuticos, ¿no? Hola, buen día, ¿cómo les va? Sí, así es, arrancamos festejando uno de los tres días que tenemos como farmacéuticos y bueno, aquí estamos tratando de educar e informar a la gente. Bien, así que tres días tienen para festejar, está bueno eso también, está bueno. Bueno, feliz día entonces para ambas. Vamos a hablar de protección solar, no sé, Romina, Ana, ¿quién arranca? Bueno, los factores de protección solar, uno lo asocia a los productos que vienen para el cuidado de la piel, si bien a lo largo de todo el año nuestra incidencia de rayos solares llegan de manera continua, en esta época se hace mucho más fuerte la presencia de esos rayos, por lo tanto la incidencia en la piel y el daño que le puede generar la piel es mucho mayor, con lo cual uno siempre tiene que tomar la precaución de utilizar, antes de exponerse al sol, los factores de protección solar. Actualmente en el mercado, bueno, hay una amplia gama de factores de protección solar que varían desde el número 15 hasta el número 50 y si bien nosotros recomendamos el uso de protección solar a lo largo de todo el año porque, digamos, el que uno se exponga al sol con un protector solar no quiere decir que no se vaya a quemar, ¿sí? sino que quiere decir que no se va a quemar la persona porque va a tomar una cierta tonalidad o las personas que son de pieles muy blancas van a tener un enrojecimiento de la piel pero quiere decir que al usar un protector solar el daño que generan los rayos ultravioletas no se va a acentuar en la piel ni se va a acumular, ¿sí? Correcto. Cuando hablamos justamente de distintos tipos de piel cuando hablamos de ese daño que provoca el sol no solamente hay que pensar en ese enrojecimiento momentáneo sino como bien decía Romina el daño que se va acumulando, ¿no es cierto, Ana? Exactamente, buen día. Sí, hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de piel con diferentes sensibilidades al sol así lo dice la clasificación de Fitzpatrick que es una clasificación muy conocida en dermatología que habla desde los fototipos 1 a los fototipos 6 y el fototipo 1 es la piel más sensible aquella que se quema pero no se broncea y como dije es extremadamente sensible a la protección del sol y luego tenemos hasta el fototipo 6 que es la piel marrón oscura o negra que es bastante insensible a la acción solar pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que nuestra piel sufre envejecimiento intrínseco e extrínseco también el intrínseco está relacionado con los procesos naturales de envejecimiento como por ejemplo la transformación de las fibras colágenas y elásticas y el envejecimiento externo está muy relacionado al fotoenvejecimiento ahora que hablamos tanto del cuidado de nuestra piel y de nuestra salud en general es importante también tener en cuenta esto porque el fotoenvejecimiento realmente altera nuestra piel altera la textura, altera los vasos de nuestra piel altera la pigmentación que puede llegar a producir las manchas y también debemos recordar que existen dos clases de radiaciones solares la UVB y la UVA normalmente cuando vemos en los embases vemos factor de protección solar vemos la spf esta protección solar en realidad habla sobre la protección a los rayos UVB pero es muy importante que prestemos atención a que es el envase sobre PPD que es la protección para los rayos UVA esto es muy importante porque los rayos UVB actúan de manera superficial sobre nuestra piel en cambio los UVA son los que tienen una acción más profunda entonces también es importante que el protector que elijamos tenga protección contra ellos esos rayos es muy importante bien es interesante porque la verdad que para mí es nuevo Ana esto es una muy buena una muy buena definición y ver efectivamente cuando por ahí vamos a comprar un protector bueno, a dónde hay que apuntar y qué es lo que hay que mirar Romina, respecto a los factores de protección son iguales, similares en cada marca porque por ahí uno tiene prejuicio por marcas menos conocidas más conocidas qué nos podés decir al respecto si bien las presentaciones que vienen ahora en el campo en ese área hay mucha variedad para todo tipo de pieles para pieles grasas, para pieles con vellos, pieles sin vellos los factores de protección son los mismos lo que sí, los excipientes que acompañan a esa formulación en crema, en spray, en geles sí varían de acuerdo a cada laboratorio pero uno tiene que tener en cuenta el factor como decía Anita que contengan la protección para factores UVA y UVB eso es muy importante y también destacar el tema de los factores solares para niños las formulaciones que vienen para niños y para bebés son distintas si bien el factor es el mismo pero los excipientes que acompañan por el tipo de piel que tienen los niños y que tienen los bebés que son mucho más delicadas se requiere que sea formulada especialmente para ese tipo de piel perdón, cuando hablas de excipientes uno más o menos lo sabe pero, ¿qué vendría a ser? son todos los componentes que acompañan al producto o sea, lo que uno ve en una emulsión bueno, hay determinados excipientes que ayudan a que se forme esa emulsión y dentro de esa emulsión están contenidos los factores de protección solar bien si viene una presentación en aerosol se utilizan otros tipos de componentes para que sea de la forma farmacéutica aerosol correcto, correcto esos son los excipientes que uno llama bien, y en cuanto al uso la forma de aplicación de los protectores solares podemos dar también algunas pautas porque, bueno, sabemos que a veces bueno, no lo utilizamos de la mejor manera no nos tomamos los tiempos para aplicarlos oportunamente ¿cómo es el tema? bien con respecto a eso primero es muy importante elegir un protector solar que se acorde a nuestro tipo de piel primero tener en cuenta nuestro fototipo y después nuestro tipo de piel en cuanto a si es una piel más seca o es una piel más grasa eso es muy importante el protector solar debe colocarse media hora antes de la exposición solar y debe repetirse cada dos horas esa es la manera ideal de uso incluso cuando uno sale del agua aunque el protector sea resistente al agua debemos repetir la aplicación es muy importante mantener la protección a lo largo del tiempo eso es fundamental para ya que compramos y vamos a tener un buen producto entonces lo ideal es utilizarlo de la manera que corresponde para obtener los resultados óptimos correcto no, está clarísimo no sé si queda algo por decir pero bueno es un tema que por ahí tendríamos que volverlo a tocar mediados o fines de diciembre porque hay que recordarlo constantemente y lo mismo con respecto al uso de protección solar en el rostro si uno por ejemplo las mujeres que se maquillan después de hacer una buena hidratación de la piel luego se aplica el protector solar y recordar que siempre son dos dedos de aplicación en el rostro porque tampoco algo excesivo no correspondería a usarlo siempre uno lo tiene que utilizar de manera adecuada para que se absorba bien esperar un cierto tiempo antes de usar otros productos y bueno como decía Anita reponerlo cada dos horas eso es muy importante no solamente por el tema de que uno tiene el cuidado de la piel sino porque anualmente aparece mucha más cantidad de casos de cáncer de piel es uno de los cánceres más frecuentes que se presentan con todos los problemas que eso conlleva correcto y que bueno muchas veces como ustedes plantean tiene que ver justamente con no utilizar la adecuada protección un tema realmente muy importante y que mucho agradecemos bueno por ilustrarnos y mantenernos actualizados Romina Ana María Krieger muchas gracias muy amables no gracias a ustedes no gracias a ustedes y recomendamos siempre a nuestros pacientes visitar a sus dermatólogos para hacer la consulta el dermatólogo es el especialista en la piel entonces nunca dejen de visitarlo para consultarlo y para que también los asesore clarísimo y les agradecemos por saludarnos en nuestro día y les recordamos que las 24 horas los 365 días al año siempre hay una cruz verde prendida para atenderlos y asesorarlos siempre disponibles para nuestros pacientes es así acá y en cualquier parte del mundo día panamericano del farmacéutico así que feliz día Ana Krieger Romina Badaloni en ustedes el feliz día para todos los farmacéuticos de Tandil un abrazo grande gracias que tengan buen día gracias el espacio del colegio de farmacéuticos aquí en Tandil despierta un abrazo grande